Hola, bienvenidos. Soy Ismael Cala y les doy la bienvenida a este primer curso del Centro Académico de Liderazgo de las Américas, Cala, por sus siglas, en conjunto con la Universidad Atlantis de la Florida. Y vamos a comenzar nuestra clase. Es un placer para mí ser parte de este recorrido que nos llevará por el camino de la conexión entre la razón y la emoción. ¿Sabías que cada una de las decisiones que tomamos en la vida está condicionada por una emoción? La conexión entre razón y emoción es más decisiva de lo que nos planteamos. Los sentimientos en muchas ocasiones son los que se encargan de tomar las medidas necesarias ante una situación tanto personal como profesional. Y precisamente por ello, un líder tiene que ser capaz de dominarlas con inteligencia. En este caso, inteligencia emocional. Fíjense ustedes que desde niños hemos aprendido la importancia del coeficiente intelectual. Sin embargo, pocos son los que conocen a fondo qué significa el término inteligencia emocional. Porque la verdad que crecemos y en las escuelas, tanto en la primaria, luego secundaria, preuniversitario y hasta en la educación superior no nos ilustran, no nos alfabetizan para tener una inteligencia emocional. Si nos dan muchos conocimientos, geografía, química, asignaturas de todo tipo, las matemáticas nos sirven. Conocimiento útil. Sin embargo, yo digo que el GPS que debería ser el enrollado principal para manejar todo ese conocimiento es cómo identificar y luego gerenciar nuestras emociones. Un dato curioso, teniendo en cuenta los últimos estudios que determinan que el éxito profesional depende en un 80% de la inteligencia emocional y tan solo un 20% del coeficiente intelectual. Hay una gran diferencia entre ser inteligente y ser listo. El primero, bueno, el primero, el inteligente es el que obtiene las mejores calificaciones en sus estudios. El segundo es el que sabe poner en práctica las habilidades que tiene para crecer en su entorno. ¿Te consideras un ser inteligente o listo o lista? Es una buena pregunta. En muchas ocasiones la teoría te ayuda a entender un problema, pero no a solucionarlo. Por ejemplo, la creatividad, que por cierto, ahora les tengo que decir algo que recientemente leí y es un estudio científico de cómo a través de la creatividad es que nosotros como profesionales hagamos lo que hagamos, vamos a evitar que nuestros trabajos o nuestro talento sea llevado a cualquier otro lugar del mundo por el tema de la globalización o sea automatizado. Lo que quiero decir es que este curso de inteligencia emocional puede abrir la puerta para un futuro mucho más prometedor que el presente que hoy tienes en tu oficio o profesión. Yo estaba diciendo que la creatividad está ligada al sentimiento, no necesariamente al pensamiento o la lealtad unida a las emociones, ya que el pensamiento puede cambiar mientras que el sentimiento se mantiene fiel a su origen. Las emociones negativas, que además son la mayoría de las emociones que vivimos los seres humanos, son las que más nos frecuentan en nuestra vida cotidiana y pueden bloquear nuestra atención, mientras que las positivas favorecen la concentración. Es más, hasta mejoran el humor, haciendo que nos interese casi todo lo que nos rodea. Del mismo modo, se trata de una gran herramienta para la comunicación, ya que las emociones se reflejan en los gestos, como ahora, mi manera de hablarles a ustedes, también en nuestro tono de voz, también puede afectar en la satisfacción o para adoptar un acuerdo. Con esto no queremos decir que no sea necesario adquirir conocimientos para la vida profesional. Por supuesto que tener conocimientos siempre nos va a ser útil, pero estos conocimientos tienen que estar combinados con una muy buena gerencia o estrategia emocional, porque la vida no es solo teoría. Hay que aprender a observar, observar con todos nuestros sentidos, analizar y entender emociones y sentimientos. Como dice uno de mis mentores, John C. Maxwell, saben ustedes, compartimos una conferencia juntos hace dos años en Valencia, Venezuela, cumbre del éxito, y luego el año pasado recibimos el premio de liderazgo, la primera entrega que hacía el equipo de John C. Maxwell y ganamos el premio en liderazgo en medios de comunicación. Bueno, John Maxwell dice, el verdadero liderazgo siempre comienza en el interior de la persona. El verdadero liderazgo siempre comienza en el interior de la persona. Y fíjense ustedes que si les toca de alguna u otra manera, ya sea en la familia, en la organización donde usted convive, la iglesia, por poner un ejemplo, o en su propia escuela o trabajo, su nivel de liderazgo hasta donde usted sea capaz de llegar va a determinar hasta dónde va a poder lograr impulsar a esas personas que van a estar influenciadas por usted. Y esto sucede en todas las organizaciones de colectivos en nuestras vidas. Las emociones nos ayudan a conocernos mejor. Ejercen una gran influencia en la percepción que nosotros tenemos del mundo, en la manera de pensar y hasta en las memorias, cómo las guardamos y qué significado le damos a los eventos que ya pasaron por nuestra vida, que al final es la historia de contar nuestra propia historia de vida, lo que llaman en inglés el storytelling. Bueno, de acuerdo a las emociones que nosotros hemos añadido a esos eventos, así va a ser nuestra narrativa o el storytelling de nuestra vida. Por ejemplo, si nuestros sentimientos se acercan más a sentimientos de felicidad, todo nos resulta mucho más agradable y digamos disfrutamos mucho más todo lo que nos sucede en el día. Ahora, si nuestros sentimientos van más a los negativos, a los tóxicos, bueno, eso crea tristeza, crea hasta fatiga emocional, porque las emociones representan ese ser verdadero interior de cada individuo y por ello un líder tiene que ser capaz de conocerlas para que le ayuden a sacar lo mejor de cada uno, no sólo de usted, sino de la gente que está a su alrededor. Como explica el estudioso Iris Castro Aguilar, él dice, la inteligencia emocional es un conjunto de capacidades organizadas en cuatro dominios y vamos a analizar estos cuatro dominios. El primero, la capacidad de percibir las emociones de forma precisa. Segundo, la capacidad de aplicar las emociones para facilitar el pensamiento y el razonamiento. Tercero, la capacidad para comprender las emociones y la capacidad para dominar las propias emociones y las de los demás. El término inteligencia emocional surgió en los años 90, tras el desconcierto ante el tratamiento exclusivamente cognitivo de la inteligencia. El mensaje se hizo rápidamente popular, se puede tener éxito sin grandes habilidades académicas y si no, haga usted un ejercicio. Mire alrededor, sin comparación, sin propiciar una emoción negativa justamente que es la envidia y no queremos tenerla cerca, pero trate con objetividad de pensar quién a su alrededor a lo mejor no ha tenido un conocimiento o una instrucción formal académica tan alta como la suya y sin embargo le ha ido espectacularmente bien en la vida. Bueno, esas son las llamadas habilidades blandas o soft skills que son entre ellas la comunicación, la empatía y todas estas habilidades que tienen que ver con lo que se llama coeficiente emocional, no con el coeficiente intelectual. Sin embargo, el origen del término de inteligencia emocional se remonta a 1920 cuando Edward Thorndike planteó el concepto de inteligencia social, definiéndola como la habilidad para comprender y dirigir a los hombres y mujeres, muchachas y muchachos y actuar sabiamente en las relaciones humanas. Y estoy citando a Edward. Actualmente, las investigaciones demuestran la conexión entre la razón y el pensamiento. Es decir, para tomar las decisiones correctas no sólo hay que tener en cuenta la lógica, sino también los sentimientos. Si separáramos ambos, las consecuencias podrían llegar a llegar a ser desastrosas. De hecho, también les digo a esas personas que utilizan más el hemisferio izquierdo de su cerebro, que es el hemisferio de la razón, de la lógica, y no tanto el derecho, pues esta clase de inteligencia emocional te va a ayudar a que puedas tomar ejercicios, como ejercicios, por ejemplo, de aprender a dibujar cualquier cosa que desarrolle tu hemisferio derecho, porque ahí está la creatividad, ahí está la innovación. O sea, que no todo el tiempo hay que hacer tablas de sumar y restar y porcentajes en nuestros negocios y en nuestras vidas, sino también dibujos y diseños. Así que es interesante porque las investigaciones están demostrando cada vez más que realmente el hecho de utilizar ambos hemisferios y no uno nada más de nuestro cerebro es lo que está llevando a mucha gente a tener más éxito en sus carreras profesionales. Y es que las emociones nos ayudan a enfrentar momentos difíciles. Cada uno de nuestros sentimientos tiene una función definida para hacernos entender qué está pasándonos. La inteligencia emocional determina nuestra manera de reaccionar ante la adversidad o el aparente fracaso. Y fíjense que yo no utilizo la palabra fracaso. Yo no creo que hay absolutamente ningún fracaso en nuestras vidas sin muchos aprendizajes y enseñanzas. Pero justamente el manejar las emociones nos va a crear la actitud de cómo manejar eventos en nuestra vida. Nos ayuda a controlar emociones de manera inteligente para rentabilizarlas en función de nuestros propósitos. En 2015 se ha estrenado una película infantil que abarca este tema de la inteligencia emocional y explica cómo pueden influir los sentimientos en una simple situación cotidiana como una cena en familia. Comprender las emociones puede ayudar a otra persona a superar una etapa de sentimientos, conflictos en sus vidas. Ser un analfabeto emocional solo puede empeorarlo. Yo te invito a que veas al menos el tráiler de la película de Disney y Pixar Inside Out. Ahí está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I am Joy. This is sadness. That's anger. This is disgust. And that's fear. Are wir Riley's emotions! These are Riley's memories. They're mostly happy, you'll notice, not to brag. I wanted to maybe hold one? What happened? Sadness. She did something to the memory. Is everything okay? I don't know. Take it back, Joy. называется James Di IP Farmac urgente at漂亮 no wait. Let's go. The core memories. No, 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 no. Can I say that curse word now? What do we do now? Nothing's working. Why isn't it working? We have a major problem. Oh, I wish Joy was here. We can fix this. We just have to get back to headquarters. That's long-term memory. You could get lost in there. Think positive. Okay. I'm positive you will get lost in there. I looked out this morning. What was that? Was it a bear? There are no bears in San Francisco. I saw a really airy guy. He looked like a bear. This place is huge. Imagination Land? No way. Dream Productions? Rainbow Unicorn. She's right there. I loved you in Fairy Dream Adventure Part 7. Okay, bye. I love you. You can't focus on what's going wrong. There's always a way to turn things around. There's always a way to turn things around. It's broccoli. Congratulations, San Francisco. You've ruined pizza. Who's the birthday girl? Brain freeze! Hang on. Finally, here we come. Divertidissima película. Si no la han visto completa, bueno, pues ya ahí tienen la invitación. Se lo dejo como asignación, como tarea pendiente de esta primera clase. Ingenioso. El modelo y la manera en que estos realizadores de Disney y Pixar han abordado el tema de la inteligencia emocional, como identificar y gerenciar emociones, comenzando a crear esta conciencia de los niños. Porque, la verdad yo digo, ¿para qué llegar a un adulto a edad adulta siendo un analfabeto emocional? Si alguien desde nuestra infancia pudo haber hecho un mejor trabajo tratando de hacernos identificar nuestras emociones y poder jugar con ellas. Las emociones se activan cuando el organismo prevé un desequilibrio positivo o negativo, por lo que pone en marcha medios para volver a controlar la situación. Nos proporcionan la energía para enfrentarnos a un reto o resolver un problema. Nos impulsan a escalar y alcanzar nuestros deseos o necesidades. Y a pesar de que existen cientos de emociones diferentes, las principales son ira, ahí está, luego le sigue, tristeza, luego amor, miedo, y por último, felicidad. Digo, estas son cinco emociones principales. Hay cientos, miles de palabras en otros idiomas. Por ejemplo, en el inglés hay aproximadamente unas seis mil palabras para identificar emociones. Te propongo un ejercicio. Así que, toma bolígrafo y papel. No sé si ya lo tienes, me imagino que sí, porque estamos en una clase, bolígrafo y papel, apunta los sentimientos que te provocan estas situaciones. Cuando digo sentimientos, es también emoción. Por ejemplo, recuerda tu primer beso. Si tienes hijos, la primera carcajada de felicidad que le escuchaste. El sentimiento que te nace el primer día de vacaciones. En el otro extremo, la muerte de un familiar o de un amigo. El robo a unos ancianos indefensos. El sufrimiento de un niño que es víctima de bullying en el colegio. Tómate unos minutos para analizarlos, comprenderlos y pensar qué harías ante esta situación. Cuando termines, sin prisa, continuaremos con la segunda parte de la sesión en el siguiente video. Ahora, es tu turno de trabajar. Ya estamos de vuelta, así que espero que hayas hecho el ejercicio, porque el objetivo de esta asignación era precisamente hacerte enfrentar y entender que las situaciones que vivimos cada día nos provocan emociones y son estas las que nos empujan a actuar, a tomar una decisión. Por ejemplo, la risa en tu hijo te mueve a volverle a hacer reír. La satisfacción del primer día de vacaciones te ayuda a enfocarte en el trabajo pensando en volver a disfrutar de ese momento. Del mismo modo, se produce este tipo de reacción en aspectos negativos. El fallecimiento de un familiar te hace recordar los maravillosos momentos que pasaste con él o ella y te aviva aprovechar el tiempo con la gente que te rodea. O la injusticia que sufre el pequeño en el colegio, que sufre de bullying, te da fuerza para ser más justo, más justa en tu vida. O sea que cada emoción justamente está compensada con una situación y con una actitud que nosotros recreamos ante cada uno de estos eventos. ¿Y qué asignación le damos emocionalmente hablando? Estar conscientes de lo que está pasando requiere interpretar correctamente nuestras emociones. ¿Qué podría pasar si no las comprendiéramos? ¿Caeríamos en una depresión ante la negatividad, lo tóxico que nos lanza el mundo? Porque si ustedes se fijan y ponen los medios de comunicación, los titulares, un 99.9% son titulares totalmente negativos. de cosas que pasan que lamentablemente no son positivas. Voy a hablar del mayor experto en inteligencia emocional en el mundo. Daniel Goleman o Daniel Goleman. Él señala cinco aptitudes con P. Cinco aptitudes emocionales divididas en dos categorías. Por ejemplo, aptitud personal, autoconocimiento, autorregulación y motivación. Aptitud social. Esta habla de empatía y también de las habilidades sociales. No podemos esperar que otros nos conozcan si somos unos desconocidos para nosotros mismos. Para ello, tenemos que mirar en nuestro interior, pensar qué somos y qué queremos ser. Responder a las tres preguntas existenciales. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Dónde voy? ¿Y con quién? Y esta segunda, ¿Dónde voy? Siempre yo digo que hay que preguntarse ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Con quién? Y a estas, vamos a añadir otras preguntas que son preguntas del alma. Una más sería ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Y si quieres una pregunta más, te diría que todo esto tiene que estar cimentado en un estudio de nuestra vida desde la gratitud. Porque cuando el cimiento es la gratitud, nosotros podemos constantemente aspirar a ser la mejor versión de nosotros en búsqueda de la excelencia, no de la ambición por lo que no tenemos. Y yo creo que es interesante que podamos poner esto en una balanza porque mucha gente trata de ser emocionalmente más elevado, pero pone sus emociones fuera, no dentro de su ser. Sin ser capaces de responder a estas preguntas, no podremos reconocer nuestros actos y hacernos totalmente responsables por ellos. ¿Cuál es el límite? El límite, mucha gente dice que es el cielo. Yo siempre digo, no, el límite no es el cielo, el límite está dentro. Por lo tanto, es hacia adentro donde nosotros tenemos que mirar y estudiar para entender el proceso de alfabetizarnos emocionalmente. De esta forma, vamos a actuar ante las diferentes situaciones con más justicia, con más eficiencia, eficacia. Como dijo Gandhi, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Si tú no trabajas para cambiar, no podrás mejorar tampoco lo que te rodea. y aquí el efecto es que cuando tu ejemplo se convierta en influencia, inmediatamente a tu alrededor vas a notar muchos más cambios que hoy quieres, pero que tú piensas que son cambios externos. En realidad, son cambios que comienzan con tu trabajo personal. ¿Cómo gerenciar mejor tus emociones? Y bueno, la pregunta entonces es ¿Quién soy? Es bastante compleja. Yo te recomiendo leer El Poder de Escuchar, que es el libro básico recomendado para este curso, donde hice un ejercicio y ese ejercicio lo hice porque con el lector y en este caso con ustedes, nuestros estudiantes, quiero compartirlo. Y es analizar tu historia de vida y qué llevas recitándote todo el tiempo en tu cabeza y qué puedes reprogramar en cuanto a emociones de esos eventos que nos pasaron hace 15, 20 o 30 años. Por ejemplo, yo nací en Cuba y por mucho tiempo dije bueno, como nací en Cuba y mi familia era muy humilde, por eso no tuve muchas cosas que siempre quise tener. Y mi pregunta fundamental siempre fue ¿Tendré lo suficiente? ¿Seré lo suficiente? O sea, que vine de una mentalidad de carencia, pero no de una pobreza del entorno, sino una pobreza que yo dejé que entrar aquí, a mi mente, a mi mentalidad. ¿Cómo entonces conocernos mejor? Bueno, analizando nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, nuestras debilidades y nuestras amenazas. Hay un análisis que fue creado a principios de los 60, en pleno auge de las estrategias empresariales y de esta manera somos capaces de ver la situación en la que nos encontramos nosotros, un proyecto o incluso nuestra empresa. A partir de ahí, proponemos una estrategia de futuro. No se pueden adoptar decisiones sobre un tema si no conocemos y analizamos el estado en el que se encuentra para darle una posible solución. Si no se tiene en cuenta, se pueden tomar malas posturas, dejando muy lejos el éxito potencial. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, vamos a analizar los factores externos. Las oportunidades tratan los aspectos positivos que implique al entorno que nos rodea y que puede convertirse en una ventaja para nosotros. Aquí hay que ver niveles como el personal, el profesional y el empresarial. Por ejemplo, la situación social, la necesidad de un mercado mal atendido o la falta de competencia. Las amenazas son circunstancias externas que pueden atentar contra un proyecto o una visión de futuro. Todo lo contrario a las oportunidades. Es lo que te alerta para diseñar una estrategia que lo evite. Véase, conflictos con gente de tu entorno, competencia agresiva o cambio legal. Ahora, vamos entonces a los factores internos. Comenzando por las fortalezas que son habilidades especiales que cada uno de nosotros como seres humanos tenemos. Si usted no sabe cuáles son sus fortalezas, se la va a preguntar a otro. Bueno, va y tiene el chance de que alguien las haya identificado. Pero eso es un trabajo que nos toca a cada uno de nosotros porque son esas herramientas con las que controlamos y somos capaces de desarrollarnos positivamente. Nada más para dar un ejemplo. A nivel personal, ser sociable. Esa es una fortaleza. A nivel profesional, conocimiento del mercado. Y si vamos al nivel empresarial, buen ambiente laboral. Esas son fortalezas. Y en el lado opuesto están las debilidades que son los elementos que provocan una situación desfavorable ante los demás. La incapacidad de la gente para ver sus errores, falta de motivación o una mala o complicada la situación financiera. Ahí pudiéramos estar hablando de debilidades. Para analizarlo, te propongo escuchar estos consejos. Antes de comenzar, puedes examinar qué metas te habías planteado hasta ahora, cuáles no has conseguido alcanzar, por qué razones y los efectos de ese aparente fracaso. Y digo aparente porque recordemos que no hay fracaso. Lo que hay es alternativas hacia el éxito. Haz una lluvia de ideas y después jerarquízalas en cada ámbito. Toma nota de todo, hasta de lo que te parezca absurdo. Después tendrás tiempo de eliminar lo prescindible. En ocasiones es más sencillo comenzar con los aspectos negativos para plantear estrategias y entonces comprender los factores positivos que tenemos. Y algo que sí me gustaría que hagas es, ante todo, intentar ser realista. Porque, para qué vas a engañarte a ti misma, a ti mismo. No hay ninguna ventaja y puede ser desastroso para tu propio futuro. El siguiente paso es hacer una matriz como esta que vamos a poner ahí está en la pantalla donde tú vas a llenar esta matriz y vas en cada cuadro a poner los aspectos externos y los internos. Oportunidades, amenazas, fortaleza, debilidades. Dentro de cada espacio puedes analizarte, escribir, convirtiéndote en el centro del ejercicio. Las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades. Por último, una vez realizada la matriz, no tienes más que trazar las estrategias de mejora. Desarrolla un plan de trabajo y realiza un seguimiento periódico para comprobar que se está cumpliendo y se alcanzan los objetivos. Conocer tus fortalezas y debilidades te puede convertir en un líder. Y no es que te pueda, te convertirá en un líder. Pero sin entender tus emociones, sentimientos, no podrás ser un líder emocional. La persona que motiva el talento y la pasión por el trabajo o la vida personal, procura que las personas que están a su alrededor tengan un alto nivel de satisfacción, una dirección común y sobre todo, emoción por llegar a la meta. Entiendan esa visión que tienes tú como líder y ellos puedan tenerla de una manera clara, como un láser, como un foco, porque eres capaz como líder emocional de transmitirla. Un líder emocional es capaz de conocer al máximo nivel a las personas que lidera, bien sean trabajadores, familiares o amigos. Entender lo que están viviendo en su interior y ser comprensivos genera una fuerte unión con los demás. Ser empático. Miren ustedes, se dice que ser empático o crear empatía es ponerse en los zapatos de alguien más. Forma respeto, crea veracidad, reduce tensiones, fomenta la comunicación, crea un ambiente seguro y de colaboración que ayuda en la solución de problemas. Ah, y lo más importante, se compromete con el bienestar de todos los que le rodean. No olvides que no puedes invitarles a seguir tu camino si primero no consigues mover sus emociones. La actitud determina nuestra relación con la gente. Dependiendo de si es positiva o negativa, puedes dirigir pensamientos y controlar emociones influyendo en los demás. en causar tu destino por el bien común. Establecer relaciones armoniosas, relaciones extraordinarias. Y por supuesto que también debes tú ser el dueño de tus emociones, de tus sentimientos, tener el bando de tu vida e impedir así que otros puedan lastimarte demasiado controlando tus emociones y haciéndote mucho más real. Porque algo que yo tengo que decir y sobre todo a los hombres es que la sociedad nos inhibió desde pequeños de no mostrar nuestras emociones. Se le dice el hombre no llora. Bueno, ¿y para qué tenemos lagrimales entonces? Y si fuera nada más la emoción de la tristeza la que escondemos, pero hemos escondido todas. Yo creo que cuando nos mostramos vulnerables contrariamente a lo que la sociedad nos ha hecho creer que nos mostramos débiles, al contrario, nos hacemos más fuertes porque somos capaces de conectar emocionalmente con otra persona que nos ve y dice es real, es auténtica, es auténtico, es genuina, es genuino. Un buen ejemplo es la película La vida es bella de Roberto Benigni, ganadora de tres Oscar y toda una obra maestra en el tema de emociones. ¿Ustedes recuerdan la historia de la película? Bueno, yo sí. En pleno campo de concentración nazi, Guido Orefice crea un mundo imaginario para evitar el sufrimiento de su hijo pequeño, Giorgio. El protagonista protege al pequeño ante la terrible situación que están viviendo, haciéndole creer que sólo se trata de un juego. Quien primero llegue a los mil puntos gana un gran premio, un tanque, pero se pierden puntos si se pide comida, se llora o se quiere ver a su madre. Imaginen ustedes. Es más, gana más puntos si consigue esconderse de los guardias. Y de esta manera, Guido es capaz de controlar sus emociones y las de su hijo. consigue transmitirle serenidad, tranquilidad, ecuanimidad, alegría en el peor momento de su vida. La verdad que, pongo este ejemplo porque es extremo. Yo no creo que usted esté viviendo en un campo de concentración mientras está estudiando con nosotros. Entonces, ¿qué puede ser peor? Es beneficioso fomentar la inteligencia emocional en pleno desarrollo infantil para evitar que años después, como yo decía, tengamos dificultades para reconocer o expresar nuestras emociones, las propias y sobre todo entender las emociones ajenas, las emociones de los demás. Porque si ya es suficiente rollo entender nuestras propias emociones, es el trabajo de un psíquico ilustrado e iluminado el poder entender las emociones de alguien más. Pero con inteligencia emocional, cada vez el proceso se hace mucho más fácil con la práctica. No hay un abracadabra. Hay que estudiar como cualquier otra asignatura en la que queremos tener una maestría de vida. Incluso, esto influye en la propia autoestima, ya que nosotros evitamos el pensamiento negativo cuando identificamos nuestras emociones y somos capaces de motivarnos y de motivar a nuestros niños. Ahora, ¿cómo podemos aprender a manejar las emociones? Aquí voy con varios consejos. No están escritos en piedra, pero por lo menos es una guía para comenzar. Trata de no pensar en negativo. Intenta recordar tus éxitos. Poner la mente en positivo abre el horizonte. Hay una frase que a mí me gusta que dice justamente que todos vivimos bajo el mismo cielo, pero cada quien crea su propio horizonte. Ponte a pensar en eso. Es verdad. El horizonte es donde tú quieres llegar hasta donde quieres establecer tu propia visión, tu propio umbral de merecimiento. Segundo, si tienes un problema, enfócate en él con paciencia. Míralo desde todas las perspectivas, sin caer desde el principio en la desesperación. La respuesta siempre está en tu interior. Tienes que encontrarla. Y bueno, si hace falta buscar una resolución, busquemos también la ayuda de algún buen amigo o algún experto en el área donde estamos atorados o tenemos un problema. Escribe un diario. Hay mucha gente que dice, no, yo no voy a escribir un diario. ¿Saben qué? Lo que se deja acá, efectivamente, hay palabras que el viento se las puede llevar. Pero cuando usted escribe y de su puño y letra está poniendo algo por escrito, está haciendo un testamento. Eso es importante. Escribir un diario de nuestras emociones, tratar de sacar tiempo para leer alguna página de ese diario y nos vamos a ir dando cuenta de que las preocupaciones y los pensamientos negativos que te absorbían ciertos días fueron disminuyendo, fueron mermando. O sea que ya estás gerenciando mejor esas emociones. Así le darás un mejor motivo a tus sentimientos. Tómate un descanso para recuperar el control. Algo que a mí en lo personal me ha ayudado muchísimo son técnicas de respiración que por muchos años de mi vida yo no hacía. Nosotros pensamos que la comida es lo que más nutre al cuerpo. Estamos equivocados. Lo que más nutre nuestro cuerpo es el oxígeno, es el aire con que respiramos que además mantiene cada una de nuestras células vivas, pero que en un momento de tensión o de no saber gerenciar una emoción que alguien nos lanza, respirar es recuperar nuestro control y realmente controlar pensamientos. La mente nos puede enloquecer. La mente no descansa. Entonces, la única manera de nosotros controlar nuestros pensamientos es saber que tenemos que controlar las voces que están dentro de nuestra mente. Y esas voces son las que manejan nuestras emociones. El procesar nuestros pensamientos es comenzar a ver nuestra mente hacia dónde va. Si va siempre en positivo, en negativo o si al menos con facilidad nos ponemos en neutro. ¿Qué es ponerse en neutro? Te pregunto, ¿es la electricidad buena o mala? ¿Dices que es buena? ¿Dices que es mala? La correcta respuesta aquí sería depende. Depende de la situación. La electricidad, gracias a ella, usted puede ver esta pantalla, yo puedo auxiliarme de una pantalla, tenemos luces, tengo un micrófono, una cámara que me transmite hasta donde usted me esté viendo, gracias a la electricidad. En este momento, es maravillosa. Pero si usted visita un centro de niños quemados, como me tocó a mí visitar en Managua, Nicaragua, de Aproquén, y usted ve un adolescente de sólo 14 años, totalmente quemado y con injertos de piel y en rehabilitación totalmente dolorosa por meses, y usted pregunta al doctor qué le pasó a ese joven y le dicen, se electrocutó utilizando un celular y ni siquiera porque se pegó a un cable. No, en una zona recóndita de Nicaragua, este joven con su celular estaba buscando una mejor señal, se acercó sin advertir a una torre de alta tensión y de la torre de alta tensión descargó un alto voltaje al teléfono y ese rayo le atravesó su cuerpo desde su mano derecha saliendo por el pie izquierdo. De milagro no murió, sin embargo, quedó totalmente, parcialmente desfigurado y con una lentísima recuperación. En ese momento, si a mí me preguntan, ¿es la electricidad buena o mala? Yo diría, pésima. ¿Cómo puede ser tan cruel de que algo así pase a un ser humano? Entonces, la respuesta correcta es depende y muchas veces el manejar nuestras emociones depende a propósito de que nosotros seamos capaces de no juzgar tanto, de no establecer un valor de juicio de manera anticipada. Por ejemplo, trata de recordar la última vez que lloraste de la risa. A ver, ¿cuándo fue? Los seres humanos dejamos de reír, los niños ríen más de cuatrocientas veces cada día cuando nace un bebé y a medida que van pasando los años, esos momentos de risa a veces llegan a ser diez al día. Vaya usted a saber si usted ríe menos de diez veces. Vuelve a vivir ese momento mentalmente. ¿Qué te hizo reír? ¿Seguro que has vuelto a sonreír? De recordarlo, ¿verdad? En cambio, piensa en tu último enfado, en esa situación que te hizo estresarte tanto, en la persona que aparentemente provocó ese desequilibrio interior tuyo. Y digo aparentemente porque solo un analfabeto emocional permite o cede el poder de un desequilibrio interior a alguna otra persona. ¿Qué te hizo molestarte? Tu sentimiento ha cambiado totalmente. Posiblemente estás volviendo a enfadarte en este momento. Tus emociones cambian con tu pensamiento. ¿Por qué no apoyarnos entonces en él? Lo que pensamos genera una emoción. Por eso es tan importante controlar nuestra manera de pensar. Y precisamente trataremos este tema, la capacidad de gestionar debidamente las emociones en la próxima sesión. No te dejes dominar por tus emociones. Tienes un camino lleno de éxitos esperando a que tomes las riendas de tu vida. Gracias por vernos. Soy Ismael Cala y te invito a que me acompañes en la próxima sesión para juntos encontrar la conexión entre razón y emoción. Caminando juntos hacia el éxito, el bienestar y la excelencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!